hola qué tal cómo están bienvenidos a tutoriales con la miss el día de hoy tenemos un vídeo más de nuestra serie de historia de los diseñadores y en esta ocasión vamos a hablar del trabajo de el sasquia parelli así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante el sasquia parelli 1890 1973 fue una diseñadora de modas italiana estudió filosofía pero sus padres la metieron al convento después de escribir poemas eróticos esta mujer fue además amiga de artistas surrealistas y dadaístas porque es famosa el sasquia parelli 1 en 1927 abre en parís una boutique dedicada a la ropa sport dentro de sus inventos está la falda pantalón para mujer 2 esa misma falda se incorpora al deporte femenino cuando en 1931 diseña una para la tenista española lily álvarez quien participó en el ronald garros además del wimbledon cabe mencionar que esta falda fue un escándalo 3 gracias a su amistad con el artista surrealista salvador dalí es que aparelli diseña varios vestidos de inspiración en este estilo artístico uno de ellos el más famoso el vestido con una langosta 4 por su estilo extravagante 5 por su sombrero de zapato 6 por sus perfumes con botellas que tenían formas novedosas 7 por el rosa fuchsia al cual ella llamaba shocking pink en el cual hizo diferentes prendas y accesorios 8 por ser amiga íntima del diseñador paul pueret 9 por el bolso en forma de teléfono 10 por los guantes con uñas incorporadas 11 por el vestido con chaqueta tipo frac 12 por ser rival y enemiga de coco chanel 13 por inventar la manga pagoda 14 por las prendas con cierres visibles y brochas florescentes 15 por las telas estampadas con textura de periódico 16 por haber hecho vestidos de noche y vestidos de novia color negro 17 por el suéter con un moño tejido 18 por su colección de ropa deportiva que incluía deportes como tenis, golf, aviación, esquí y natación 19 porque incorporó las sombreras en las prendas femeninas lo cual fue un detalle muy característico de la moda de finales de los años 30 y principios de los 40 la casa Schiaparelli cierra en 1954 sin embargo a partir de 2012 vuelve a abrir sus puertas y es actualmente bajo la dirección de Daniel Roseberry que a partir de 2019 salta a la fama y retoma su posición la marca con colecciones de marcada influencia surrealista como la de primavera-verano de 2022 muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado si así es yo los invito a que nos regalen un like no les cuesta nada se suscriban a nuestro canal le piquen a la campanita para notificaciones y si tienen alguna duda o comentario aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo en nuestro siguiente tutorial aprenderemos a hacer bordado tipo smock de la campanita